¿Tom Holland acaba de tuitear la fecha del trailer de Spider-Man 3? No, en este video les voy a explicar por qué. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Spider-Man 3. Y se podría decir también que de Uncharted, la película de Tom Holland y de Cherry. Porque Tom Holland prácticamente nos pone con la duda al tuitear lo que ven en pantalla ahora mismo. Pero, antes de empezar con el video, quiero comunicarles que estoy trabajando nuevamente con la tienda online Beautiful Halo. Ahí encontrarán las mejores vestimentas, increíble ropa de DC y de Marvel. Y bueno, por supuesto tienen del Spider-Verse, como ven en pantalla, está genial. Así que les dejo el link en la descripción. Y también les recuerdo que tienen envío gratis a todo el mundo. Así que aprovechen esta oportunidad porque, wow, realmente vale la pena. ¿Ok gente? Link en descripción, ropa de DC y Marvel. Spider-Verse, ¡vamos! Bueno, como pudieron ver al principio del video, Tom Holland tuiteó la fecha 14 del 1 del 2021. Y muchos fans de Marvel empezamos a sospechar de que podría llegar a ser la fecha del primer tráiler oficial de Spider-Man 3. O tal vez el título, por fin, de la película. Pero lamento decirles en este video que ese no es el caso, gente. Me encantaría, por supuesto, que sea el tráiler de Spider-Man 3, pero no es el caso. ¿Y por qué, Adrián? ¿Por qué no va a salir el tráiler de Spider-Man 3? ¿Cuáles son tus razones? Bueno, primero porque también hay que tener en mente que él está, bueno, con la película de Uncharted, que ya fue grabada y cuando terminó de grabarla empezó la de Spider-Man 3. Y también la película de Cherry, que es la próxima película que se estrenará de Tom Holland, que la dirigieron los hermanos Rousseau, directores de Capitán América, El Soldado del Invierno, Capitán América Civil War, Avengers Infinity War y Avengers Endgame. Los directores, el día de ayer en su cuenta de Instagram, publicaron esta imagen con tres símbolos de dinero en su publicación, ¿no? Y obviamente es una imagen de Cherry. Hoy publicaron dos símbolos de dinero con otra imagen de Cherry. Esto quiere decir que quedan dos días y en dos días se cumple la fecha de lo que tuiteó Tom Holland. Por lo tanto, gente, ya está confirmado al 100% gracias a los hermanos Rousseau más que nada que sí tendremos el tráiler de Cherry y nada de Uncharted ni nada de Spider-Man 3 el 14 del 1, ¿ok? Está más que claro que vamos a tener el tráiler de Cherry. Porque ayer pusieron tres símbolos, hoy ponen dos símbolos y Tom Holland tuiteó esa fecha que faltan dos días. Así que está más que claro. Pero lamento decepcionarlos en este video con esta noticia, pero bueno, es así. Ya sé que muchos están diciendo que sale el tráiler de Spider-Man 3, pero tampoco tendría mucho sentido incluso el título porque piensan que un día después, o sea, a lo mejor han tuiteó el 14 y el 15 sale Wandavision y todos los ojos estarían en el tráiler o en el título, ya sea lo que salga. Pero no, no pueden hacer eso. Ya sé que es Marvel, Wandavision y Sony, Spider-Man. Pero igualmente no lo harían porque la gente tiene que estar atenta a la serie y no a Spider-Man ahora mismo porque quieren que la gente se meta a Disney Plus, pague la membresía, ya sea anual o mensual y que se pongan a ver la nueva serie original de Marvel Studios el viernes y que no estén pensando en Spider-Man 3 mirando el tráiler un millón de veces más, ¿ok? Así que en dos días sale el tráiler de Cherry. No voy a hacer video, obviamente, porque mi canal se dedica a DC y Marvel y, bueno, tengo esa sección, esa sección, perdón, de gaming que ahora mismo la tengo un poquito abandonada, pero ya voy a volver, no se preocupen. Así que, bueno, en fin. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya quedado claro que en dos días tenemos el tráiler de Cherry. Un saludo a todos, gente, y nos estaremos viendo en la próxima.